Hola, hola, bendiciones para todos. Soy la profe Gregoria y ahora vamos a ver esta comunicación de la Asociación Dominicana de Profesores, donde se trabajan los puntos de la reunión sostenida con el Ministerio de Educación. Pero antes de continuar, te recuerdo suscribirte a nuestro canal para que forme parte de nuestra comunidad educativa. Activa la campanita para que te mantenga informado de todo el acontecer educativo. Y vamos a ver lo que es esta circular informativa de la Asociación Dominicana de Profesores con unos puntos que son muy importantes, los cuales trataron en esta reunión. Y aquí hay unos puntos que son muy importantes. Vía los y las miembros del CEN. Dice así, el móvil de la presente es cumplir las conclusiones de la primera reunión sostenida entre el Ministerio de Educación y el Comité Ejecutivo Nacional de nuestra ADP. Los puntos abordados son los siguientes. Aquí están los puntos que se abordaron. El primer punto fue el inicio del año escolar, como vimos en la información de ayer en la rueda de prensa. El segundo punto que se trabajó fue el seguimiento del acuerdo ADP-Miner 2021 con unas comisiones que se formaron para seguir trabajando y darle seguimiento a esto. El tercer punto fue los directores interinos y profesores que aprobaron el concurso de oposición. Se está trabajando con estos profesores, estos directores, ¿verdad?, que pasaron el concurso. Se le va a dar, se le está dando seguimiento. También el cuarto punto que habla acerca de los docentes que permanecen cancelados y que el Miner dice que están bloqueados. Esto es un tema. También la creación bipartita de solución de esta problemática laboral, que es lo que van a ver para solucionar ese problema con los profesores que están cancelados o bloqueados en este caso. Otra parte, el punto número cinco es locales escolares que tienen varios años en construcción y no se construyen. Ese es un tema muy importante. Ustedes saben que hay muchos centros educativos que todavía están en construcción, casi terminado, y no se le ha dado continuación. Entonces, este es un punto muy importante también. Y podemos ver también la reunión de ayer en la rueda de prensa que dijo el ministerio, el ministro de educación, que se están alquilando locales para poder, bueno, responder a las necesidades educativas, ya que hay muchos centros, más bien centros que están abarrotados. Ya no cabe ni un mandado, como dicen por ahí. Hay demasiado estudiantes, ya están habilitando aulas y todo, pero aún así hacen falta aulas. La parte número seis, que es el completivo y regularización de la tanda, incluyendo docentes de la escuela laborales. Hay algunos docentes que todavía tienen una tanda, ya en este tiempo todavía, ¿verdad? Entonces, se le va para que se le complete. Nombramiento del personal docente y administrativo que falta en los centros. Uf, un tema muy importante también. Todos son importantes, pero este tema es, bueno, hay muchos centros educativos que faltan muchos maestros y que hay muchos maestros que están en el registro legible, ¿verdad? Y que prácticamente podrían colocar estos maestros acá. No sé por qué no lo hacen, pero en realidad hacen falta muchos maestros. Una parte muy importante es el pago de licencia preposnatal y por enfermedades comunes o común. Que hay muchos docentes que se están quejando porque no se le está pagando, no se le ha pagado, bueno, pues, lo que es su licencia. Y, bueno, tienen toda su razón. Entonces, hay que ver, estos son los puntos que se trabajaron y que le van, y que la Asociación Dominicana de Profesores le estará dando seguimiento. Así que esperamos que todo esto se cumpla. Bueno, pues, eso es la carta que envió la ADP, ¿verdad? La Asociación Dominicana de Profesores con los puntos a tratar allí. Una parte que no se puede quedar es que el presidente del ADP, el profesor Hidalgo dijo que se están formando unas comisiones para participar en lo que es la ley de educación, para trabajar con el problema de prepara, para revisar la ley general de educación, la jornada escolar extendida, la evaluación de los aprendizajes, seguimiento al acuerdo de PEMINER. Todo esto son algunas comisiones que se han formado para darle seguimiento a todos estos puntos que se abordaron en esa reunión de la ADP.